¡Adiós! 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 El gobierno hace eco de la alerta mundial sobre el cambio climático y se compromete a fortalecer la regulación y dedicarse con seriedad a las labores de preservación de nuestra biodiversidad, del recurso hídrico y de los glaciares. Será una prioridad para nosotros la prevención de los desastres. Debemos poner fin a las secuelas de la violencia terrorista que vivimos y cumplir con las reparaciones individuales y colectivas. Es necesario que las víctimas y deudos rehagan sus vidas personales o familiares que miren con otros ojos su futuro, porque viven en la patria que los incluye, que los reconoce como peruanos y no los tiene que discriminar. A la vez que juraba por los valores de la Constitución de 1979, en un claro desafío a la Constitución Fujimorista de 1993. Que defenderé la soberanía nacional, el orden constitucional y la integridad física y moral de la República y sus instituciones democráticas, honrando el espíritu, los principios y los valores de la Constitución de 1979. Que reconoceré, que reconoceré, que reconoceré, la libertad de puntos y la expresión y lucharé incansablemente por lograr la inclusión social de todos los peruanos, especialmente de los más pobres. Hace cinco años, Ulumala de Polo Rojo se mostraba duro con el gobierno de Alan García. Para el señor Alan García, al pueblo solo lo necesitó para llegar al poder, pero para gobernar ya no necesita al pueblo, solo necesita a los que financiaron su campaña. Creemos que este balance es un balance negativo. El señor Alan García Pérez debe saber que su 23% y después los votos prestados eran para eso, para que haga el cambio, lo que llamó el cambio responsable. No era el mal menor, era el peor de todos los males. ¿Cómo evaluaría Ulumala de ese entonces su primer año de gobierno? Bueno, estamos aquí con la congresista Marisa Pérez y es un gusto de verdad de tenerla aquí en el programa. Y bueno, hay muchos temas, pero yo quería comenzar por el tema de Villestain, porque es el tema caliente que estamos ahí. Y bueno, otra cosa es que de alguna u otra manera Villestain ha logrado algo que no se logró hace mucho tiempo en el Perú, que nos unamos muchos, nos hemos unido, pero hasta, no sé, desde el Comercio y Huilas hasta la Coordinadora de Derechos Humanos estamos, digamos, en el mismo frente en el tema de Villestain. Y bueno, ¿qué opinas tú de la sentencia y cuál es tu posición? Bueno, a ver, primero me quedé un poco con la foto de lo que decías, no he revisado el correo, lo voy a revisar de todas maneras, pero creo que el Perú se ha indignado y eso es bueno. En medio de todo. Eso es bueno porque a mí me recuerda esta sentencia después de haberla estudiado y leído hasta en dos oportunidades, porque la primera vez me confundió, tuve que leer la acusación para entender que claro, las premisas eran falsas y por lo tanto el argumento jurídico podía estar bien, pero las conclusiones iban a ser equivocadas de todas maneras. Creo que se ha puesto al servicio de la impunidad del derecho, Rocío. Y me recuerda mucho a Nuremberg. Me recuerda mucho al gran jefe del Poder Judicial de la Alemania nazi, que además era un profesor universitario y que usó el discurso jurídico para justificar de alguna manera los asesinatos y el genocidio de judíos, gitanos, personas con discapacidad, oposición política. Es jurídicamente cuestionable, por supuesto, pero hace uso de, partiendo de las premisas falsas de lesa humanidad y de que no se menciona asociación ilícita para delinquir, del recurso del principio acusatorio, claro, jurídicamente es impecable, pero es falso pues. Porque sí hay en la acusación fiscal mención a lesa humanidad y sí hay en la acusación fiscal mención a la asociación ilícita para delinquir. Ahora, lo que sucede es que esa acusación fiscal se presenta, o sea, digamos, es una ampliación de la acusación fiscal inicial. Está bien, está bien, pero en primer lugar, miente. Después utiliza este argumento parcial porque nunca acepta que hay desarrollo del tipo asociación ilícita. Dice, bueno, sí se menciona, pero no se desarrolla. Mentira, sí se desarrolla y se desarrolla largamente. Pero hay sentencias de la Corte Interamericana en la cual se hace referencia a que el principio acusatorio, en primer lugar, lo que busca es que hayan posibilidades de que la defensa conozca por qué está siendo acusado y que esto se puede hacer, digamos, subsanando errores previos en algún momento en la medida en que esté orientado a buscar la justicia. En el caso específico del artículo 15, que tú conoces, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo dice claramente, el principio de legalidad no puede estar por encima de los principios generales del derecho. O sea, yo creo que él ha usado bien el principio acusatorio, pero primero, lo ha usado utilizando o partiendo de una premisa que no es cierta, es decir, que no se menciona en la acusación fiscal, lo cual está mal. Y no hablo solo de Bill Stein, no hablo del colegiado, porque acá no hay ninguno que se libere de responsabilidad. Ese es un tema, hay que recordar los apellidos de todos los demás. Cinco responsables, cinco. Sí, eso es lo que es. Y lo segundo, que me parece todavía más grave, es que con este argumento se ha ido construyendo. Por ejemplo, si yo me cargo, entre comillas, lesa humanidad, aplico la no imprescindibilidad, la no imprescindibilidad para los casos de asociación ilícita que no puedo prescribir. O que puedo prescribir. Entonces, prescribo acá, y los que no puedo prescribirlos porque todavía no transcurrí del plazo, entonces aplico principio acusatorio. Pero además, aplico con autoría y autoría inmediata, para que pueda sacar del juego, más adelante, más temprano que tarde, aquellas personas que no tuvieron una actuación directa. Y con toda esta lógica, reduzco la pena. Cuando además el código que se aplicó en ese momento, fue el código que no acumulaba pena, sino que tomaba la pena más alta. Por lo tanto, no tenía por qué reducirse. Cuando se aplica en ese momento, se aplica en 25 años por homicidio y los demás se subsumen. Claro, claro. No se aplica a sumatoria de penas. Entonces, él ha jugado con el derecho. Luego aplica la reducción de la pena, aplicando el nuevo código porque beneficia al red. O sea, te das cuenta que, claro, desde el punto de vista jurídico, tú lees el documento y primero dices, bueno, ¿dónde está? Qué horrible, pero esto es verdad. No es verdad, pues. O sea, es mentira, es una aberración. Bueno, pero también salieron los fiscales a desmentir, ¿no? Que eso también ha sido como la vergüenza nacional. O sea, los fiscales a decir, no, nosotros sí hemos acusado. Claro, pero, a ver. ¿Quién lee en este país? Que yo adoro. Que yo adoro. No, ni siquiera las conclusiones, pero digamos. La sentencia que tiene 400 páginas y la acusación que tiene 350. No lee nadie. Es más, ni siquiera creo que la haya leído el colegiado, la verdad. Bueno, en todo caso. Con mucho respeto. Lo que, pero, a ver, lo que nos está diciendo es algo que, bueno, ha sucedido en nuestro país, ha sucedido en Alemania, ha sucedido en Argentina, ha sucedido en Colombia, y es precisamente el uso del derecho para fines políticos interesados, ¿no? Y en ese sentido quería preguntarte, ya que tú estás en el Congreso, ¿cabe la posibilidad de una acusación constitucional? Mira, ahí hay un tema... Contra BDSI, contra todo el colegiado. Bueno, y hay un tema, miren, que te pido, tengo que tener, y estoy tan mortificada con el tema de vergonzada, además, frente a las víctimas, frente al Perú y frente a la historia, que tengo que callarme. Pero yo soy parte de la subconvención de acusaciones constitucionales. Entonces, si adelanto a juicio, en función de la actuación individual, ya podría yo autolimitarme a una actuación posterior. Bueno, lo que nos estaba comentando, Ernesto Ayinada, es que hay dos tipos de recursos. Uno contra la sentencia y otro contra las personas que han emitido la sentencia. Exactamente, por eso es que yo critico la sentencia, porque no puedo adelantar opinión sobre lo demás. Y porque en todo caso, tampoco cuestiono sus móviles, eso lo juzgará la historia, y lo juzgaremos los de la acusación constitucionales si llega el momento. Pero en este momento lo que puedo criticar con total tranquilidad es la sentencia. Bueno, pero ¿y qué te parece, para hablar del lado positivo de todo este tema tan negativo, la actuación del Ministerio de Justicia? Muy positiva. Yo creo que esa actuación la debió tener nuestro flamante Premier desde el principio. Yo se lo he dicho siempre. Quienes trabajamos en derechos humanos, porque además eso no es un tema de partidos, independientemente de nuestras diferencias ideológicas legítimas, y que lleguemos a tener poder, entendido este como servicio, tenemos que ponerlo al servicio de estos derechos humanos por los que hemos peleado, y además que en nuestro país necesitan ser entendidos, reconocidos, respetados, base para justicia social, base para desarrollo, base para crecimiento. Y yo siempre le critiqué a Jiménez Mayor, y por lo menos con esto me ha dado una esperanza, que no haya hecho docencia con los derechos humanos a propósito del caso Cruz. Le dije, oye, eso lo he dicho en público y en privado. ¿Por qué? ¿A propósito del caso? Del caso Cruz, odio decirle Chavín de Huántar, pero el caso Chavín de Huántar, si quiere. ¿Por qué? Porque pudo haber hecho docencia. Hay que explicarle al país, hay que explicarle que esto no es defender terroristas, hay que explicarle al país que nos indignan tanto la muerte de unos como de otros, pero que el Estado tiene que tener conductas que no se pueden asimilar a la conducta de un delincuente, y que no puedes utilizar la conducta del delincuente para eximirte de tu responsabilidad. Y eso no se hizo, y yo esperaba eso del Ministro de Justicia. No esperaba que le cambiara de nombre al Ministerio de Justicia. Qué bonito, ¿no? Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. BRAE, BRAEM, Unidad de Conflictos Sociales, Unidad de Diálogo. Bien, pues, entonces discoteca nueva. ¿Qué cosa haces para que eso de verdad cambie y cambie al país? Y, pero creo que esta acción de amparo, rápida, oportuna, bien hecha. Y además han salido fuertes, y han salido bien, ¿no? Bien hechas, sustentadas. Y bueno, BDSM le ha dicho cosas fuertes también a Jiménez Mayor, ¿no? O sea, antes de ser premier. Esto no es Jiménez Mayor. Esto es... Es una posición del Ministerio. Es una posición del Ejecutivo que además, el control del Legislativo, del Ejecutivo. O sea, a ver, los poderes nos tenemos que controlar todos, porque finalmente la responsabilidad internacional va a ser del Estado peruano. Y si tenemos la capacidad... Eso son derechos humanos. Si tenemos la capacidad de reaccionar en la interna, vamos a evitar casos como barrios altos a nivel de la corte, como Castro Castro a nivel de la corte, como... Todos los que han habido que no saben. Ir a la corte. O sea, ese sería el tema. Lo óptimo es que nadie vaya a la corte. Que nosotros nunca tengamos que presentar una audiencia. Pero para eso necesitamos a Gaya. Para eso necesitamos a Gaya. Necesitamos gobiernos que le digan que ya se equivocaba. Y vamos a enmendar. Y bueno, sobre ese punto quería, digamos, hacer un movimiento, así, ligero y colateral para hablar sobre algo que nos preocupa mucho desde la perspectiva de las organizaciones de derechos humanos y son las muertes en los conflictos sociales y sobre todo lo último que sucedió, digamos, en Espinar, Selendín, Bambamarca, ¿no? Pero sobre ese punto vamos a regresar después de un cortecito rápido.